¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Arriba! ¡Haciendo mal para los hinchos del juego! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! que hace tan feliz como yo si sabe donde estará tu negrita la que yo te fui al poder que yo te voy a dejar que no te voy a decir que que hace tan feliz como yo si sabe donde estará tu negrita la que yo te fui al poder cantar ¡Vamos! ¡Venidos amigos amigos! ¡Arriba las palmas las dichas de obra! ¡Venidos amigos! ¡Venidos amigos amigos! ¡Abrillo! ¡Abrillo con los indígenas! ¡Venidos! ¡A undacido! ¡70! ¡Excelerio, con cariño, para adelantillo Cab берca en algunos cubénse! ¡Forte! ¡Cuidado! ¡Nunca! 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 ¡Miodyou! ¡ bigl80! ¡ revenues A삭iddovia! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!